Bienvenidos seres del movimiento a un nuevo vídeo de ejercicio en casa. Hoy os traigo una rutina de glúteos con pesas. ¿Qué necesitas para la rutina de hoy? Pues como veis una barra, discos para colocar en la barra con sus topes. Si no sabéis cómo montar la barra y los discos echadle un vistacillo aquí arriba que tenemos un vídeo explicando todo esto y luego vais a necesitar un disco suelto y una colchoneta. ¿Cuánto peso tenéis que colocar en la barra? Mucho ojo porque vamos a hacer siete ejercicios para glúteos. Entonces como son dos vueltas de 15 repeticiones, multiplicar 15 repeticiones por 7, todas las repeticiones que vamos a hacer para un único grupo muscular. Entonces no cojáis mucho peso porque al cuarto o quinto ejercicio no vais a poder más. Entonces vamos a hacer de esos siete ejercicios, cinco con barra, uno con el disco y otro con nuestro propio peso corporal. Así que prepararos, que comenzamos. Venga, perfecto, pues vamos a comenzar cogiendo la barra y colocándola en los hombros. En el caso de aquellas personas que no tengáis barra, en principio no pasa nada. Si tenéis más cuernas o garrafas de agua o botellas de agua también serviría. Entonces vamos a coger la barra y nos la vamos a colocar en los hombros. Mucho cuidado cuando vayamos a subir la barra a los hombros. Venga, voy arriba y la coloco. Venga, y desde aquí, como os he dicho, vamos a hacer 15 repeticiones de 20 posibles. Es decir, cuando termine las 15 aún debería poder hacer más. Venga, separamos bien los pies, punta de los pies hacia afuera, con los talones más anchos que la anchura de las caderas. Venga, y vamos allá. Sentadillas. Fancadas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Patada de grutos con disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias.